Me llamo Zoe y me gusta patinar y tengo 7 años. Lo que más me gusta de patinar es patinar y hacer los trucos y aprender más cosas. Y desde que empecé a patinar me parece que me estiro más. Hola, yo me llamo Zaira y tengo 10 años. Y lo que más me gusta de patinar es que las maestras son estrictas, pero son cariñosas. Y siempre nos apoyan en todo. Siempre me caigo, pero siempre me levanto porque ellos me apoyan y yo tengo el valor de levantarme y sigo. Hola, me llamo Morena y hace un año que patino. Tengo muchas amigas y tengo 9 años. Tengo muchas amigas y mis profes son muy copadas. Y cuando salgo, salgo muy cansada. Soy Bianca, tengo 7 años. A mí me gusta hacer el giro y me gusta hacer este. Y me encanta patín porque yo le amo. Hola, soy Juliana. Hoy tengo patín porque tengo muchas amiguitas y las maestras son buenas. Y no sé si mi abuelo o mi abuelo me está mirando, pero quiero decirle hola a mi abuelo, a mi abuela Vina, a mi abuelo Felipe y a toda la familia.